Para convertir de fracción mixta a impropia, primero el que esté debajo permanece debajo. Ahora por acá se multiplica. 1 por 8, 8. Y esto se le suma siempre al que esté arriba. 8 más 2 sería 10. Este es el resultado, pero como se pueden simplificar estos números, simplificamos. Porque ambos tienen mitad, ¿verdad? Arriba, mitad de 10 es 5 y abajo la mitad de 8 es 4. Y listo. Respuesta, 5 cuartos.